Mi fotógrafo, mi fotógrafo particular, oye, fíjense, que chica, quito de a mí eso, paquillo. Amigo Antonio, buenas tardes. Mi amigo Miguel, por favor no me podías olvidar de mi amigo Miguel, que empezamos casi juntos en esto. Miguel, me va por ti, a mí, para mío. Gracias por venir. ¡Ay, Lili, anda! ¡Ay, Lili, anda! De invierno ¡Ay, Lili, anda! 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 Lili, anda! ¡Ay, 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 Lili, anda! mío de mi alma hay entre odio y rencor. Cada día estoy más convencido que los talentos son los que no tienen gente. Que del mío la cogí, blanca paloma yo a ti te traigo. Que del mío yo la cogí, su mar en que tú llorando. Como yo he llorado por ti, la suerte se fue volando. Gracias.